El incendio, iniciado sobre las 4 de la tarde de este sábado en Valle Seco, Gran Canaria, avanza imparable al estar en estos momentos fuera de capacidad de extinción. La situación es compleja, sobre todo porque se enfrenten, no se le puede hacer con medios convencionales, con mangueras y con medios aéreos incluso, y en momentos en que no se puede hacer nada, fuera de capacidad de extinción. Así lo han puesto de manifiesto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el técnico del cabildo Gran Canario Federico Grillo durante rueda de prensa, donde han actualizado las hectáreas que ha quemado el incendio. Hemos aumentado el número de hectáreas afectadas, estamos hablando, esta mañana hablamos de unas 1.600, 1.500 hectáreas, sobre las 6 de la tarde ya hablábamos de 3.400 hectáreas. Pese a estas malas noticias, han incidido en que cuando las condiciones climáticas mejoren, Gran Canaria ha estado en aviso naranja por altas temperaturas, con poca humedad y fuerte viento. Las llamas se reducirán y grandes sectores del fuego entrarán en capacidad de extinción.